Piqué tras romper un pacto y aparece en público con su novia, filtra un video de Clara bailando, te felicito de Shakira. Hola, 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 hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TV Farándula Exclusiva. Bueno mi gente, un día después de que se dio a conocer que Shakira pelearía la custodia de sus hijos porque Piqué rompió un acuerdo en Instagram. Aparece un video de la novia bailando el tema, te felicito. Clara Chia y Gerard Piqué han sido vistos juntos muy enamorados. La artista estaría supuestamente molesta, pues el futbolista habría roto un pacto que ambos hicieron cuando se separaron. Los abogados de Shakira y Piqué buscarían llegar a un acuerdo de separación al cual estaría fallando Piqué al ser visto en público con su nueva novia. La cantante colombiana habría iniciado un juicio para saber quién se quedará con la custodia de sus hijos. Filtran videos de la novia de Piqué bailando, te felicito. Internautas aseguran que lo hizo para burlarse de Shakira, pero la cuenta de la que salió el video está hecha por fans. Shakira y Piqué han sido protagonistas de los medios de espectáculos en las últimas semanas, pues las sospechas de infidelidad, las declaraciones que familiares de la colombiana han hecho y todo lo que circula sobre el futbolista han mantenido los fanáticos de la expareja y al público en general pendiente de su desenlace. Una de las teorías más sonadas con respecto al caso va de la mano del tema te felicito canción de la colombiana a dueto con Raúl Alejandro. Recordemos que se rumoraba que el tema era con dedicatoria para Piqué por la letra y por la señal de amor y paz que distinguía a la pareja. Sin embargo, Shakira aclaró que la verdad estaba muy alejada a ser una indirecta. Hoy de nueva cuenta la canción y la mediática pareja vuelve a vincularse, esta vez tras salir a la luz un video en el que la supuesta novia de Gerard Piqué, Clara Chiamarty, se grababa frente al espejo con su celular biste de bikini y mueve las caderas al ritmo de te felicito. Gracias por ver el video.